DRAGON BALL SHINOVERS 2 Descubrir cositas en DRAGON BALL SHINOVERS 2 Entre todos, entre la comunidad de DRAGON BALL Gracias a un suscriptor a través de Instagram Me ha dicho que hay una frase muy característica Podría ser que hay más contenido para el DRAGON BALL SHINOVERS 2 O un nuevo juego de DRAGON BALL SHINOVERS 2 Pues la verdad no lo sabemos O puede que no sea nada, pero lo vamos a hablar Los lo voy a enseñar en este vídeo muy cortito Así que pido que si os gustan los misterios Y queréis seguir disfrutando de estas cositas Podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis, activar la campanita Sobre todo el apoyo ayuda un montón Y mi nombre es Marc Bienvenidos al canal de DRAGON BALL De habla hispana Bienvenidos a DRAGON BALL SHINOVERS 2 Y bienvenidos a Marc Bien Saiyans, el otro día estaba respondiendo preguntas De la gente en Instagram Cuando un compañero me envió una captura De la callosín del tiempo Aparentemente no parecía nada Pero el compañero me dijo Marc ¿Puede ser que estén anunciando O que estén dejando En SHINOVERS 2 Indicios de que va a haber un nuevo DRAGON BALL SHINOVERS 3 O va a haber nuevo contenido? Pues la verdad no lo sé Y hago este vídeo Para enseñaroslo a vosotros Para que me digáis vuestra opinión Y como una comunidad feliz de DRAGON BALL Debatamos Sobre esto ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, te lo dice la callosín del tiempo Lo que tenemos que hacer Es irnos a la sala De misiones Los eventos de historia Que están aquí Podéis hacerlo en vuestra consola ¿Vale? No hay ningún problema Podéis hacerlo en vuestra consola Sin ningún tipo de problema Yo creo que funcionará Y os vais A hablar con la callosín ¿Vale? Te va a soltar un rollo patatero Puede que te salga la primera Ahí está Lo veis No, no sale a la primera vez Tienes que hablar repetidas veces con ella Pero nos comenta Oye, Trunks ¿Saldrá pronto la nueva versión De lo que tú ya sabes? ¿Saldrá pronto la nueva versión De lo que tú ya sabes? Increíble Curioso Enigmático Diría yo ¿Qué es esto? ¿La última versión De qué? ¿Qué me quieres vender? Callosín ¿Un DLC? ¿Un videojuego? ¿O nada? Simplemente Alimentar rumores No lo sé Por eso digo que este video No es para confirmar nada Sino para debatir Con mis Saiyans Un video casero De la casa ¿Vosotros qué creéis? Porque yo leo Oye, Trunks ¿Saldrá pronto la última versión De lo que tú ya sabes? A mí me deja Un poco pasmarote Pasmarote ¿Un nuevo juego? No lo sé Pero hay un mensaje Subliminal aquí Que quería comentar Con vosotros Para ver ¿Qué es lo que opináis? Obviamente Seguimos hablando Con la Callosín Ah Eres tú Por un momento Creí que era Strange Curioso, ¿no? Bastante curioso Y ahora nos explica La Corporación Cápsula No ha lanzado Su nuevo producto Ya llevo un tiempo Esperándolo No me toques Los huevos ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones es? ¿Qué chucha Te pasa, carajo? ¿Qué chucha Te pasa, carajo? ¿Qué es esto, cabrón? No sé lo que es Pero todo pinta A un producto nuevo Producto No DLC Producto Estaríamos hablando De una filtración De un nuevo producto De la saga Dragon Ball Xenoverse O nada Directamente No lo sé Y con un tiempo Quiero decir Unos 100 años Eh Que no es tanto tiempo Seguro La verdad que unos 100 años Llevamos Unos 100 años Llevamos Esperando un Xenoverse 3 Bueno 100 años no Pero 2 sí Creo que esto es Sarcasmo ¿No? De unos 100 años Habéis visto la conversación ¿No? Aquí hay un misterio Y me gustaría hablar Con vosotros de esto No es nada No hay que darle importancia Yo no creo que sea un diálogo Que se deje ahí Y ya está ¿No? Porque podrían haber puesto Otro tipo de diálogos Que hay otro tipo de diálogos Te explica básicamente Varias cositas Pero esto Me ha quedado un poco Me ha quedado un poco extraño Me lo ha pasado un suscriptor Y yo quería comentarlo con vosotros A ver que opináis vosotros ¿Qué opináis? Se trata del Xenoverse 3 Se trata de un mensaje de tranquilidad Para apaciguar a las masas O directamente de nada O un nuevo DLC No lo sé Pero sí que es verdad Que el tema de la historia Del Dragon Ball Lo lleva Capsule Corporation Trunks No lo sé No lo sé Me he quedado perplejo Porque no creía que esto Iba a ser verdad Y de verdad lo es ¿No? Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Creo que por este gran misterio Por esta gran incógnita Pediría un like Una suscripción Que activaseis la campanita Y que me podéis comentar Por Twitter y por Instagram Lo tenéis en la descripción Todo lo que queráis ¿No? ¿Qué será? No lo sé Espero que algo bueno ¿No? Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con nuevas misiones secundarias Con nuevo contenido Del Dragon Ball Xenoverse 2 Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao